¡Suscríbete al canal! Realmente esto ha surgido porque vosotros me lo pedisteis, no tenía pensado hacer una tercera versión porque ya tenía en mente el próximo juego de Inazuma Eleven, es decir, de Scales of Ares y la posibilidad remota de que saliera Galaxy en España, como siempre. Pero al caso, hoy nos vamos a centrar en mi equipo definitivo del juego que creo que no cambiaré bajo ninguna circunstancia, es decir, este ya será mi equipo final y creo que hemos pasado por mucho para llegar a tenerlo. Pero más de 560 horas de juego dan lugar a este equipo, seguro que muchos de vosotros tenéis el equipo mejor que yo, tenéis un equipo mejor, incluso con menos horas de juego, pero la cosa es que este es mi vídeo, este es mi equipo definitivo y quiero que lo veáis, quiero enseñároslo a todos vosotros. Así que, ya que la espera ha sido tan larga, la espera ha sido de más de año y medio, me encantaría que dejaseis un like enorme en este vídeo. En este vídeo quiero que sobrepasemos los 550 likes, que 550 creo que es la última cifra de likes que yo recuerdo de Nemesis 2, de Nemesis 2.0, así que vamos a batir a ese Nemesis 2.0, claro que sí. El caso, vamos a meternos ya en materia porque creo que no hay que demorarlo más. Ahora mismo en pantalla estáis viendo a los 5 capitanes, es decir, Klier la primera, Axel el segundo, Aiser la tercera, Camellia la cuarta y Simon Ape el quinto. Esto tiene una explicación muy sencilla, Klier es mi jugadora favorita, Axel mi segundo, Aiser mi tercera y luego Camellia y Simon, yo creo que son muy representativos del Nemesis, sobre todo Camellia por los robos que no ha parado de hacer, así que sin más dilación vamos a meternos ya con Nemesis 3.0. Aquí está, no se pueden poner números ni nada, así que lo siento en ese sentido. El caso, vamos a meternos ya en materia y os voy a explicar con pelos y señales todo el equipo. Tenemos la formación Divinidad, que es la del Monte Olimpo, como descripción te sitúa. El Monte Olimpo se centra en el ataque con 4 delanteros, de hecho veis que tiene 5 estrellitas en ataque y una en defensa. Esto puede tener razón ya que la defensa es bastante floja, pero realmente lo que más me gusta de mi equipo es el ámbito ofensivo. La verdad es que ofensivamente hablando es un equipo bastante fuerte bajo mi punto de vista, pero la formación no está puesta al azar. Esta formación me sirve para hacer counter prácticamente a todos los equipos de la cadena del abuelo, que son los más difíciles de este juego, y a los de la cadena de veteran, que creo que también son los más difíciles. Este equipo está hecho y conseguido a base de entrenamiento en esas dos cadenas, y a partir de ello he sacado la conclusión de que esta formación para mí es la mejor para todos los partidos. En alguno a lo mejor tienes que cambiarla porque hay otras formaciones que se adaptan más, pero yo creo que esta está exquisita. A mí me encanta esta formación, la verdad. Y llevo muchísimo con ella, en secreto, lógicamente, porque este vídeo va a ser bastantes cosas nuevas para vosotros. Pero en fin, veis que tiene una formación de 2-4-4, empezando por la defensa, 2 defensas, 4 centrocampistas y 4 delanteros. La verdad, esto tiene una explicación. Y es que en realidad hay 5 delanteros, 2 centrocampistas y 3 defensas. Y diréis, ¿puncho? Entonces no sería mejor un 3-2-5. Probablemente, si nos ponemos a buscar, quizá encontremos un 3-2-5. Este es un 3-5-2, tampoco estaría mal. Un 3-2-5 creo que encima no hay, así que un 3-2-5 sería básicamente lo ideal, pero no hay. Por eso me he quedado con la divinidad, de hecho esto creo que lo estuve haciendo antes, así que en fin. 2-4-4, pero ahora os explico todo. De entrenador, en este caso entrenadora, muchos os sorprenderéis. La bestia negra, ¿por qué? ¿Por qué la bestia negra? Pues es muy sencillo, ¿vale? Más 50 de potencia a todas las super tácticas de defensa y solamente te resta 20 puntos de super táctica. Es decir, podemos utilizar la famosísima trampa fuera de juego que solo habéis visto en este canal de forma masiva. O sea, en prácticamente todos los vídeos que he jugado a partidos serios he tenido que recurrir a ella. Y gasto unos 60 puntos de super táctica y tengo una potencia de 40. La potencia en realidad me da un poco igual, hay algunas más potentes como esta de 60, esta de 70, el gran plan que es la más potente, deduzco 70. Así que, el caso. Me quedo con la trampa fuera de juego porque ya es emblemática en el canal y porque me encanta. Además, bestia negra la potencia 50 en 50 puntos. Es decir, la trampa fuera de juego acabaría teniendo 90 de potencia. Es decir, más que un gran plan, más que una fibra óptica. Así que, yo creo que está muy bien. Solo te resta 20 puntos de super táctica dejándolos en 130. Lo tenéis en la esquina derecha, abajo. 130 y nos da para usar 2. Así que, competitivamente hablando, es lo mejor. Si queréis ya utilizar muchas, habría que recurrir o bien a Sabel, que te da 40 puntos de super táctica, pero te resta 10 de potencia las mismas. Pero eso sí, podrías utilizar 3 trampas fuera de juego. Lo que pasa que no sería lo mismo. O también podrías usar a Sylvia Woods, pero te resta 30 de potencia las super tácticas de defensa. Aunque tienes esos 40 puntos de super táctica que al igual te proporciona Sabel, no nos conviene que nos quiten potencia a esa super táctica. La idea que de por sí no es muy poderosa el caso. Nos quedamos con bestia negra y ya vamos a los jugadores. Empezamos por la portería. Clear. Claire Lesnow. La portera. Yo creo que indiscutible. Mi jugadora favorita. No sé cuántos halagos puedo mandarle, pero definitivamente se queda. Ahora mismo no tiene la mano de pingüinos porque he querido hacerla 100% legal. Y tiene. De set, agujero blanco, bimano celestial, mano celestial X, recepción negativa, ultratécnica, mejor garantía. Y su mix y más real le pasa a ultratécnica y mejor garantía. Antes de que alguien me lo vaya diciendo. Puncho, ¿cómo tienes tantas ultratécnicas y mejores garantías? No es ilegal. Realmente ilegal no es porque hay un método que he subido a mi canal. Que es como conseguirlas legalmente y casi de manera infinita. Así que en este equipo veréis muchas de estas, pero es legal. Otra cosa es que moralmente sea factible, pero legalmente pues sí lo es. Así que aquí está Clear. Eris al Omega, como no puede ser de otra manera. Aunque es un espíritu de defensa, potencia cuantas más chicas hay en el equipo. Ahora mismo hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, ahora mismo hay siete chicas en el campo, lo cual hace que Eris sea muy poderoso. Luego tenemos Rey Negro por si sustituimos a todas las chicas por chicos. Probablemente tres de los chicos del banquillo se intercambien posiciones con las centrocampistas que veis. Porque Mark Evans y Bianchi son porteros, ¿vale? Suplentes. Así que dicho esto, y sin más preámbulos, pasamos a la siguiente. Camellia Travis, defensa de bosque, indiscutible también. Es que es mítica, o sea, es que yo no sé cuántos halagos puedo echar a mi equipo, pero es que me encantan todos. Por eso están aquí. Tiene The Set, Jungla Profunda, Corriente Negra, Himno Atenea, Muralla Atlantis, Bosque Plus, Fen Fatal y Obscura. Su Miximax le pasa Ultra Técnica y Mejor Garantía. Ambos con Juez. El Juez de Camellia Estal Omega, el de Obscura no. La verdad es que da muchísima pereza subirlos. Pero en fin, es lo que me ha dado tiempo realmente. Es por tiempo, no por dificultad. Le ha hecho mixto Bosque-Montaña para cubrir posibles delanteros de fuego. Así que la montaña nunca viene de más. Podría ponerle Suangu a Oscura, sí, pero realmente Juez es muy poderoso. Tiene 360 al nivel Omega, o sea, que está intratable. Y además tiene Fen Fatal, que es más poderoso, más efectivo. El poder del jugador si se enfrenta a chicos. Y luego tiene Bosque Plus para potenciar las técnicas como Jungla Profunda o Himno de Atenea. Luego explico lo de los objetos de cada uno. Luego tenemos a Goldilemon, una jugadora que en principio no iba a estar, pero realmente me ha convencido. Y por eso le he subido a Materasu a su nivel final. En el caso tiene Grumo, Pegapasta, Estrella de Roca, Avanzo y Chispeante. Que podría ser cambiado por Esferas Luminosas, porque es más poderoso. Y Tornado de Fuego, Dirección Triple, que es lo que me ha hecho que se quede. Luego tiene Ultra Técnica y Fen Fatal. Y su Miximax, Vic, le pasa su propia Ultra Técnica y Mejor Garantía. Espíritu Guerrero a Materasu, al Omega. Y el que le pasa a Vic es Tirador. ¿Veis? Las estadísticas al Miximax no las he dejado mucho tiempo, ¿vale? Esto quedaría así. Los números realmente no son importantes, ¿vale? En Cronestone las estadísticas no son lo más importante ni de lejos. Sino cómo empleas los talentos. Ultra Técnica, Fen Fatal, etc. Así quedaría Goldilemon con 340 de tiro, 300 más de regate y casi 600 de defensa. Una rapidez aceptable. Yo la veo muy factible, la verdad la veo muy todoterreno. Y es como me gustan a mí los jugadores. Libero. O sea, Goldilemon ahora mismo es una Libero total. Pero tiene un entrenamiento raro que ya explicaré en su set. Cuando saque el set de cada jugador de este equipo. Hemos venido con jugadores entrenados, ¿vale? Estas 3 jugadoras están entrenadas a tope. Tanto por técnicas como por Espíritu Guerrero. Pero Faize no. Faize realmente no me ha dado tiempo. Pero acabaré entrenándola. No haré otro vídeo de NM6 4.0, ¿vale? Porque creo que no procede. Su set es Caída Prehistórica. Ya nos metemos un poco en el aire. Predactil de Ozono para bloquear tiros. Hora Celestial y Estrella de Roca, que es de fuego por cobertura. Tiene Fem Fatal y Aire Plus. Para los chicos, el Fem Fatal, lógicamente. Y tiene Miximax Trans Ekadel, que le pasa su propia mejor garantía. Y Ultra Técnica. Los Espíritus Guerreros elegidos son Eris y Kukulkan. Los más poderosos de aire de defensa, si no me equivoco. Así que tampoco hay que darle más vueltas. El caso es que Eris va a ser muy, muy poderoso en este equipo. Porque si pasan de Faize, yo creo que no van a pasar de Clear. O sea, es que son 7 tías, ¿vale? Son 7 tías y yo creo que eso se acaba notando. Las estadísticas, bueno, ya las veis. Una rapidez increíble. O sea, no tienen talento recobro, que es si la regatean, se levanta más rápido. Pero no estaría mal ponérselo. Porque la rapidez que tiene podría alcanzar a cualquier delantero. Incluso habiéndole rebasado el propio delantero. Así que yo la noto muy fresca y por eso está en el equipo. Necesitaba algo de aire y ella yo creo que es ideal. Aparte de Aiser, que ahora la explicaré. Otra de las jugadoras que no tengo entrenada, pero me encanta muchísimo, es Foliebora. Foliebora ha sido la última incorporación de Nemesis. Me tiene muy contento por las estadísticas. Sé que no me tengo que fijar mucho en ellas, pero las estadísticas y ese ojo del huracán son muy tentadores, ¿vale? El caso, el set. Ojo del huracán, que lo aprende ella. Porque enseñar solo a un jugador es ilegal, ¿vale? No se puede obtener el ojo del huracán. Estéa roca para bloquear tiros. Jungla profunda para bloquear tiros. Y esferas luminosas. Técnica más poderosa de regate que no podía faltar. Tiene dos técnicas de regate muy, muy, muy potentes. O sea, ojo con ello. Fen Fatal para lo mismo. Ultratecnica para potenciarse. Luego Mishimas Trans Tor, que tiene su propia ultratecnica y mejor garantía. Ambos poseen wargo. Le he puesto ambos wargo porque uno me lo he pasado del llamarada. Tengo aquí el llamarada físico. Y otro del llamarada digital. Esos wargo han sido conseguidos legalmente. Luego hablaremos sobre Eris porque hay bastantes Eris, ¿no? Eris, sí, creo que Eris hay bastantes. No sé si he tenido unas estadísticas. Pero Foliebora tampoco me disgusta. 400 de rapidez es una puñetera burrada. Más de 500 de regate es muy aceptable. Y esos más de 340 y más de 310 en defensa y control respectivamente hacen que se quede. O sea, realmente me encanta. Me encanta Foliebora, la verdad. Y nada, vamos ahora con Aiser. Sí, vamos con Aiser, venga. Esta es una de las jugadoras creo que más potentes de todo Nemesis. Y es por la exquisita combinación de talentos que tiene y cómo regatea. Yo es que realmente, al igual que no me explico por qué Kami hace tantos robos. No me explico por qué Aiser hace tantos regates. Es increíble, pero tenéis que verla, tenéis que verla, ojo. Tiene mejor garantía, puesta por mí. Caída prehistórica, hora celestial, esferas luminosas. Y brisa encabritada. Y creerme si os digo que saca más con esferas luminosas que con hora celestial. Es muy exagerado, pero el caso es que hora celestial no es la más potente de aire de regate. Y esferas luminosas sí, pero de fuego. O sea, que esferas luminosas creo que anda al nivel de hora celestial incluso superándola. Luego Armando le pasa sus ultra técnica y mejor garantía porque Armando las aprende. Y aquí ya he... Aiser sí que está entrenada, tiene a Eris al Omega. Luego Armando le pasa con Madreja, pero como si le pasa una mierda, solo va a usar a Eris. Así que me da un poco igual. Luego venimos con Hardwind Throb. Ya nos metemos con una delantera y eso que está en el centro del campo. Pero la verdad es que cubre los espacios bastante bien. En esta ocasión el set es más raro que los demás. Tiene Murea Atlantis para bloquear, Corriente Negra, Triple Amenaza, Mordisco de Vampiro, Mejor Garantía y Ultra Técnica. Pero su Miximax, que es Gus Vague, le pasa Ultra Técnica y Soy Todopoderoso. Ambas son técnicas que aprende Gus Vague. Lo cual hacen que quieras usarlo. O sea, joder, te entran muchísimas ganas de usar un jugador así. ¿Por qué no? Y la cosa es... Las estadísticas no son muy buenas. Lo estáis viendo, ¿vale? Son tristes. Podríamos decir que tristes. Pero ese Soy Todopoderoso, si llega a Portería, no sabéis el poder que va a sacar. O sea, ya os lo enseñaré en su momento. Pero más de 2300 creo que fácil. O sea, que yo me agarraría. Yo me agarraría, la verdad. Y poco más que decir, la verdad. No hay mucho más que explicar. Reina Blanca no me ha dado tiempo a subirla al Omega. Pero el caso, Reina Blanca es un eje de tiro. De bosque, sí. Pero que es más potente cuantas más chicas hay en el equipo. Hay siete, ¿vale? O sea, creo que... Me seguís, ¿no? Sabéis por dónde voy. Vamos ya con la delantera. Que me ha sido difícil escoger. Porque hay mucha gente que me gusta. Y muchos han quedado fuera. Gazelle Trans Torch. Gazelle por historia en el canal. Tenía que entrar en este Nemesis. Porque es que es mítico. Gazelle es realmente mítico. Su set es Aullido de Licántropo. Mejor Garantía, Aura Celestial, Proyectil de Ozono, Tormenta Eléctrica y Ultra Técnica. Torch le pasa Ultra Técnica, que es de Best Miximax. Al ser combinación ideal de Miximax. Le pasa esa Ultra Técnica y Aire Plus para potenciar las técnicas de aire, lógicamente. De Espíritus Guerreros tienen Rey Blanco, ¿vale? Se pueden obtener tres entre las ediciones Llamarada y Trueno. Yo en eso no tengo problema. Como tengo dos Llamaradas y un Trueno, no tengo ningún problema en cuanto a Espíritus de Reyes. Me sobran, la verdad. Fichando a ciertos jugadores, ¿vale? Se pueden obtener estos Espíritus Guerreros. Que ya explicaré conforme avanzamos en el vídeo. Las estadísticas muy, muy, muy impresionantes. El tiro y el regate, la verdad, es que me han encantado. Y que sea bestnísima, si aparezca Sol de Astar, pues me ilusiona. Así que por eso está dentro. La Tormenta Eléctrica, ojo, porque saca un huevo, ¿vale? O sea, ya lo veréis cuando hagamos vídeos y tal. Pero la Tormenta Eléctrica saca un puñetero huevo. Ya por fin la he subido al máximo. Vamos ahora con el extremo Mechamark. No, Axel pa'l final, Axel pa'l final. Que este sí que está entrenado a conciencia, ¿vale? Mordisco de Vampiro, Ceniza Negra por Cobertura y para Aturdir. Que es mejor que si metiésemos Pingüino número 3, ¿vale? Pingüino número 3 no tiene mucho sentido. Porque no explotarías todo el potencial de ese Montaña Plus. Y Ceniza Negra aturde más. Es muy simple. Luego Espada Real, la técnica más poderosa de regate de Montaña. Que solo hay una por juego. Así que se la he puesto a Mechamark. Muradilla Atlantis, mejor garantía. Y Montaña Plus. Evera ha subido al Omega, lógicamente. Y luego Missy Mastran, Zanark. Zanark tiene ultra técnica. Como no puede ser de otra manera. Y le he puesto un Montaña Plus a ese buen Zanark. Jemet se lo he subido al Omega. Y Jemet es más poderoso cuantos más tíos hay en el campo. Lo usaré conforme me vaya conveniendo, ¿vale? Rotaré las 4 centrocampistas con... Bueno, cogeré 3 de ellas. Y meteré los otros 3 centrocampistas que veis en el banquillo. Si quiero potenciar los tiros. Pero si quiero defender, veo que el equipo es muy ofensivo. Dejaré a Clear y no va a entrar ni una, básicamente. La cosa, buenas estadísticas. No me disgusta para nada. Saca más de 2200. Es muy versátil Mechamark. Y si alguien está preguntando cómo se obtiene. Porque ya lo veo venir. No se puede obtener. Y le expuncho. Entonces, ¿tu equipo podríamos decir que es ilegal? Realmente no, porque me lo ha pasado una persona. Entonces yo no he hecho trucos en el propio juego. Así que Mechamark está para quedarse. Y desde luego lo voy a usar como si no hubiese un maldito mañana. Vamos ahora con Tezcat que me ha producido sensaciones encontradas. Pero bueno, vamos a analizarle. Tiene ceniza negra para aturdir. Grado 5 es una bestialidad esa ceniza negra. O sea, es que os lo aseguro. Es muy bestia. Tiene el Ojo del Huracán. Técnica de recate más potente. Por eso está Tezcat. No por otra cosa, ¿vale? Morisco Vampiro Z. Pingüino Emperador número 3. Grado 5. Si queremos potencia, ¿vale? Si queremos aturdir, tendríamos de ceniza. Y mejor garantía de Ultra Técnica. Armadura Kinglón Omega. Que bueno, tenemos visto aquí Evera Omega. Jmet Omega. Aquí Kinglón Omega. La verdad es que me he pegado mis horas, ¿eh? Para entrenar esa mierda. Y luego Missymas Transbailón. Que le pasa Ultra Técnica y Montaña Plus. Montaña Plus que debería ser un Bosque Plus, ¿vale? Pero no me ha dado tiempo a dropearlo. Ya sabéis que mi suerte con los drops no es muy buena. A no ser que grite zumo de pera. Entonces sí. El caso, le pasa Rey Negro para potenciar los tiros. Cuantos más chicos haya. Así que sigo la misma estrategia que con Mechamark. A meter tíos al equipo. Y las estadísticas muy, muy bestias. Casi 800 de tiro, más de 400 de regate y casi 400 de rapidez. Ese es otro motivo por el que me he quedado con él. Es muy, muy versátil Tezcat, la verdad. Y finalmente nos quedamos con la estrella del equipo. Y probablemente el que te va a reventar. O sea, es muy bestia, ¿vale? Axel Blaze. Tiene narices que sea el mejor jugador del equipo. Y no tiene una técnica subida. Pero bueno. Tormenta Solar que se la he puesto esta misma mañana. Tampoco me he complicado. Tormenta Solar le viene al pelo para encadenar tiros. Así que está ahí por eso. Tormenta Eléctrica al máximo para aturdir. Ojo, y para cobertura de tiros. Pasa lo mismo que con Mechamark. Con la ceniza negra. También Esferas Luminosas. Técnica más poderosa de regate de fuego. Y Aullido de Licántropo al máximo. Que es la técnica estrella. Mejor garantía y ultra técnica. Rey Negro al Omega. Revienta que no veas. Y luego Zabel que le pasa ultra técnica y mejor garantía. Y tiene a Hmet. Que hace lo mismo que Rey Negro. Lo que pasa que Hmet acaba siendo más poderoso al Omega que Rey Negro. Uy, vaya gallo. Por Dios, en este vídeo no, ¿eh? ¡No! En el caso muy buen tiro. 734 una bestialidad. Regate 400. Una rapidez exagerada de 300. Está para quedarse. O sea, este jugador yo no lo cambio por nada del mundo. Es que ni a él ni a los otros 15 del equipo. O sea, es que es muy bestia. Te lo juro. Es que es muy bestia. Bueno, explico la equipación rápidamente, ¿vale? Esta es la equipación que tiene que tener un portero. La de un defensa tiene que ser colgante protector sí o sí. Aquí, en vez de cero, le he puesto cosas de criaturas de la noche porque he seguido un entrenamiento distinto con Goldie, ¿vale? Ya lo enseñaré cuando haga su set. En los centrocampistas tenemos que, bueno, esta es defensa, así que también tiene protector. Pero el colgante destructor tiene que estar presente en todos, ¿vale? O sea, en todos los delanteros y centrocampistas tiene que estar el colgante destructor. En los centrocampistas, en vez de botas de tiro, ponemos botas de rapidez como botas cero. Y en los delanteros ponemos botas de criaturas de la noche. Poco más. Colgante cero para la técnica, para que nos dé 70 de técnica. Y, por cierto, muchos preguntarán, Puncho, ¿cómo tienes tantas pulseras de muñecas, colgantes destructores y colgantes protectores? Incluso alguno se pensará en la pulsera angelical, que, por cierto, no tengo ni una ni me interesa porque no sube la guante. Pues es muy simple. Hombre, la pulsera angelical me podría valir para Clear, que creo que sube la suerte. Es muy simple, ¿vale? Aquí abajo en la descripción os dejaré muchísimos enlaces, ¿vale? Conforme se refieren a mi equipo, todos ellos. Y uno de ellos os enviará a una página de 3D Juegos en la que hay un post que os enseña contra qué equipos de Street Pass jugar para conseguir todas estas, ¿vale? Por ejemplo, jugar contra uno del trueno de entre el 95 y el 99. Te da esto. Contra uno del llamada del 95 y el 99. Te da esto. Y al final acabas teniendo todos estos objetos por la faceta. Vamos con el banquillo, porque tampoco se queda atrás, ¿eh? Mark Evans, el portero legendario. No podía faltar en el equipo, que he querido dividirlo de Clear, porque antes era el aura de Clear. Pero he querido dividirlo porque tiene su propio potencial. Y es que, joder, es el mejor portero del juego porque tiene mejor garantía y alcanza el control más alto. Aparte de Ra, bueno, Ra la verdad es que va muy sobrado también. Pero bueno, el caso. Mark Evans, Manos Infinitas y Ciclón Oscuro para cobertura de bosque. Mejor garantía que la aprende él. Romance de los Tres Reinos y Manos Celestial como técnicas de montaña. Suyas, consiguen afinidad a favor. Y Ultra Técnica. Tiene Grandius porque yo creo que es mítico en él. La verdad no quiero poner ningún espíritu guerrero que no sea Grandius. Ni Amorosa, que es el que le pasa Poseidón, que es su Miximax. Miximax que le pasa Ultra Técnica, que la aprende Poseidón. Y mejor garantía. Portero también de montaña, así que al poder. Mucho aguante, muchísima suerte. Casi 400, más de 630 de control. A pesar de no ser Vesnishimax y casi 400 de regate. Y diréis, Puncho, ¿pero por qué le subes el regate? Pues porque la defensa no me sirve de nada. Porque, en fin, he subido el regate porque sí. Tampoco vamos a darle más explicaciones. Tiene, si os fijáis, los mismos objetos que Clear, ¿vale? Porque son porteros. Salimos ahora con Pinkus, que es centrocampista. Tiene los objetos que tiene que tener un centrocampista. Lo que pasa que le he puesto las botas criaturas de la noche para cuando le enseñe un tiro. Cuando me dé la gana ponerle un tiro, pues ahí estamos. El caso, mejor garantía que se la he dado yo. Ultra Técnica la aprende él. Muriel Atlantis, Espada Real. La técnica más poderosa que me he pasado del Yamarada. Es decir, he mandado a Pinkus al A para el Yamarada. Y le he puesto esa Espada Real que me la prenden en la cadena del abuelo. Bien rica. Y una batería de jungla profunda. Mixto Bosque-Montaña. Tampoco tiene mucha cosa. Y es el sustituto perfecto de Foliebora. Porque, la verdad, su posición encaja bastante bien con ella. Lo que pasa que Pinkus lo haría más ofensivo. Porque tiene más tiro. Y Foliebora no tiene tanto. Así que es lo que hay porque se lo he bajado. Pero Pinkus creo que me puede servir como tirador. Tiene a Gemet. Y Roma le pasa a Glenr. Glenr es el espíritu de regate de montaña más poderoso. En cuanto a espíritu de regate más poderoso, de hecho. Porque alcanza los 360, ¿vale? Al Omega. No están subidos, ¿vale? Muchísimo trabajo. Una hora y veinte para subir cada espíritu guerrero al Omega. Es mucho. Y mejor garantía que la prende Roma. Y un montaña plus para potenciar estas técnicas, ¿no? De montaña que vemos. Un regate casi de 600, no está mal. Rapida de 300, no está mal. Pero el caso es que me quedo con Pinkus por su versatilidad. Y porque rompe muchísimo en el centro del campo. Os aseguro que la espada Real Z no es para tomárselo a broma. Luego vamos con Ricardo. Porque, ojo con él, ¿eh? Que se las trae, pero finas. Vamos ahora con Simon. Que os extrañará verle en el banquillo. Pero normalmente suele ocupar la posición de Faize. Y hacemos un cambio ahí con Aiser, ¿vale? Saru suele ser más ofensivo. Pero el caso es que ahora mismo está en el banquillo. Así que lo dejamos en él. Y la analizamos. Tiene un set neutro, ¿vale? No hay que complicarse. Cañonazo lo aprende él. Formato de disco se lo he puesto yo. Porque es la técnica de regate más potente del elemento neutro. Obtenible, legalmente. Furia los elementos para encadenar. Cualquier cosilla. Le sorprendemos al rival. Cambiamos el elemento al neutro. Y para adentro. Porque no puede ganar en afinidad al rival. Simplemente tiras de estadística. Voy a Atlantis para bloquear tiros. Porque la obstrucción eléctrica es una puñetera basura. Ultra técnica mejor garantía. Evera al Omega. Porque es su espíritu guerrero. No he querido cambiárselo. Y Ryuncho le pasaría Pendragón. Y tiene neutro plus y otra técnica para potenciar esas técnicas del elemento neutro, lógicamente. Acaba con un tiro de casi 700. Regate más de 400. Creo que es el que más regate tiene el equipo. Una rapidez de casi 300. Muy, muy versátil. Antes le tenía como Sangre Surianto. Saru Sangre Surianto. Pero lo he decidido hacer así porque no me voy a poner a hacer Sangre Surianto en el partido. Excepto con Ricardo. Que ahora os lo explico porque tiene su broma, ¿vale? Perdón. Vamos ahora con Paolo Bianchi. Delantero reconvertido a portero. Esto se extrañará muchísimo a vosotros. Y diréis. Puncho, pero ¿por qué este tío de portero? Porque tiene best missy más con Helio. Simplemente por eso. Le ponemos el set típico mixto montaña-bosque. Morisco y serpiente. Manos infinitas. Vivano. Ciclono oscuro. Bosque plus. Montaña plus. Y Helio le pasa amortiguador y montaña plus. Esto está un poco mal, ¿vale? Ese montaña plus debería ser un bosque plus. Y a este le debería quitar ese montaña plus por un mejor garantía o ultra técnica. Lo acabaré haciendo. Y el caso. Helio le pasaría a Grandius. Él tiene amorosa. Es lo mismo que Marquebas, ¿vale? Trans Poseidón. Solo que he cambiado los espíritus guerreros, si os dais cuenta. Y un control de casi 700. Que a mí me dejó blanco, literalmente. Un regate de 400. Que bueno, eso no importa. Aguante de 300. Para aguantar lo más que pueda. Con esa mejor garantía. La verdad es que se acaba bastante rápido. Pero 285 de técnica. Que hace que no suba el aturdimiento. Es que no sube. Así que ese amortiguador incluso sobraba para otro talento como Bosque plus. El caso. Un portero excelente. O sea, ese ciclono oscuro, la verdad, ya lo veréis. Saca muchísimo y me encanta. Vamos con el verdadero delantero estrella del equipo. Es mejor que Axel Blaze. Y por muchísimo, ¿vale? O sea, es muy cantoso el tema. Pero la verdad es que va así la cosa. Un set de Bosque puro. No me he complicado. Este tiene Bosque puro porque puede permitírselo, ¿vale? Jungla profunda. Y no la tenía. Pingüino 3. Tormenta dimensional para bloquear tiros. En caso de que vaya en Sangre Surianto, claro. Ultra técnica que se la he puesto yo. Sangre Surianto. Contra el Cronstorm. Te la dropean. Mishimas Trans Nobunaga. Que es best. Casi llega a los 700 de tiro. Una puñetra burrada. Y le pasa Sangre Surianto por ser mejor Mishimas. Combinación ideal, vaya. Y por ponerle yo otro Sangre Surianto. O sea, no sabéis lo que mete esto. Rey Negro y Rey Blanco para cuando haya tíos, ¿vale? Meterá a Ricardo cuando haya muchos tíos en el equipo. Y el caso. ¿Veis las estadísticas? No es tan mal, ¿no? Bien. Pues con Pingüino Emperador número 3. Teniendo activado el Sangre Surianto. Y con un Rey Negro. A pesar de que hay 7 malditas tías en el equipo. Me saca más de 3200. Y ojo. No os creáis que es difícil activar el Sangre Surianto. Hago dos regates. Con el Mishimas puesto, lógicamente. Y ya tengo el Sangre Surianto. Le doy a Espíritu Guerrero. Y es que no le puedes parar. No hay manera humana de pararle. Por eso es ideal usar a este jugador cuando el rival menos se lo espere. Y cuando, sobre todo, el rival haya acabado de usar una super táctica. Eso entra bastante bien. Lo que pasa que, bueno. Si sabes usarlo, es el mejor jugador del juego. Probablemente. En cuanto a Sangre Surianto. Porque es el que más va a sacar de todos. Sin potenciadores como Segunda Oportunidad o cosas así. Y es igual que Arion Deportero. Arion Deportero, Mishimas, Trans, Mark. En la combinación ideal también le pasa Sangre Surianto. Pero claro, te vas a poner con Arion a regatear a los rivales. Pues bueno, puedes tener huevos y hacerlo. Pero como te hagan un espacio infinito. Adiós. Quiero decir que aquí no sabes por dónde te van a salir la gente. Así que, el caso. Creo que... Buf. La verdad. Me ha cansado hasta a mí. Fíjate que ni siquiera Axel es tan potente como el puñetero Ricardo. O sea, Ricardo. Que tú dices... Estéticamente no me gusta. He de admitirlo. Estéticamente no es de mis favoritos. Ni mucho menos. Pero es que me rindo ante su poder. O sea, es que me rindo ante su poder totalmente. Y no soy de esos. ¿Vale? Porque lo típico sería meterse. En vez de Kami, Agnet. En vez de Goldie, Big o Kondo. Kondo, que como tiene que hacer robótica, es el más OP. En vez de Icer, pues me voy a poner a Thor Transarmando. Y claro, como Thor tiene Ultratecnica. Y Armando tiene Mejor Garantía y Ultratecnica. Pues aquí se puede liar la de Dios. Claro, normal. Pero estoy usando mis jugadores favoritos. No hay ninguno en este equipo que sea OU. A excepción de Ricardo. Porque está rotísimo, básicamente. O Gazelle. Gazelle y Ricardo creo que son los más OU. De mi equipo. Pero los demás son jugadores que me gustan. Son jugadores que he decidido meter. Porque es mi equipo. Y lo entreno como quiero. Las mejores garantías ultratecnicas están obtenidas de forma legal. Con lo cual no tengo ningún remordimiento. Así que en la descripción tendréis muchísimas cosas. El uniforme es el de Inazuma Japón legendario. Y el escudo es el del caos. Porque es mi equipo favorito del caos. Su escudo tiene que estar. Y el uniforme me encanta porque es legendario. Simplemente. Yo creo que le viene al pelo. Vamos a ver cada jugador cómo le queda el uniforme. Y ya creo que iremos despidiendo el vídeo. La portera. Que es Crier. Así que tampoco vamos a darle más cosillas. La diosa del zumo de pera realmente. Luego está aquí Camellia. Le queda muy bien a todos el traje. O sea. Se lo he puesto porque le queda muy bien a todos. Y porque está chulo el traje. Tampoco hay que complicarse. La mayoría son chicas. Hay 7. De 11. A Aiser es a quien mejor le queda. La verdad. Aiser le queda todo bien. En verdad. Foli e Bora. Aquí está. Que por cierto. Yo no sabía que tenía esa coleta tan larga. Es rarísimo. Pero bueno. Eso diseño me encanta. Por eso está en el equipo. No hay que rayar. Y luego. Patasaurio. Muchas gracias por pasarme su set. Patasaurio me ha pasado el set de Foli e Bora. Es un poco. Lo he modificado. Vale. No es igual al de Patasaurio. Pero gracias a Patasaurio por pasármelo. Me lo he pasado por Twitter. Así que. Enfins. Aquí Harwin. Harwin Throb. Mechamark. Aquí está. Parece un jugador que no sea robótico incluso. A Tezka le queda muy bien. A Tezka le quedan muy bien los uniformes que son así en plan equipos. Equipos. Selección de Japón y toda la vaina. Aquí Axel. Que es a quien mejor le queda. Porque lógicamente Axel Blaze sí está en el Inazoma Japón legendario. Y luego aquí. Gassel. Luego tenemos a los suplentes que son Mark. Que tendría que tener el traje de Clear. Porque es portero. Pinkus que le queda muy fuerte. Así que guay. A Ricardo le queda bien. Pero lo que pasa es que es muy feo el pobre. No sé. Lo siento. A Saru le queda también bastante bien. Y. Por último. Paolo. Paolo que transelio. Vale. Porque alguno se lo preguntará. Que era así. O sea. Es el puñetero Arion. Me partí el culo cuando lo vi. Y. Como mis himas también raro. Es. Este. Vale. Que te sale Sol de Istar. En el caso. Espero que os haya gustado muchísimo este Nemesis 3.0. Creo que no me he dejado nada en el tintero en esta ocasión. Creo. Creo. Vamos a revisar. Antes de cortar el vídeo. Puncho. No. No me he dejado nada. Así que. En el caso. Espero que os haya gustado muchísimo. Más de 550 likes. Lo he dicho al principio del vídeo. Sería enorme por vuestra parte. La verdad. Os lo agradecería muchísimo. Y como si. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé si será usándolo. O haciendo el gaita. No lo sé la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre. Juguemos al. Fútbol.